Si me tiran, se mueren, se mueren, se mueren, se mueren, se mueren, se mueren, se mueren. Tú no te la vengas a buscar, yo tengo lo mío en metal, yo soy un anormal, un marciano que estás creyendo. Están volando ni por tu barrio, ten cuidado, pueden cerrar tu escenario. Vamos a la brea a ver si el gas pela, vamos pa' la carretera suelto en la brea, vamos a ver quién se lo lleva a la marea, vamos a ver si este gallito es de pelea. El dueño del canto va haciendo los cantos, vendidao de pancho con mi shotgun, you can fuck with my flow, el almagedón, tengo el don, raperito se te fue el avión. El charnatán, por supuesto que es Natán, hoy lo mato con el matatán. Capitán, por supuesto que es Natán, hoy lo mato con el matatán. Un área tenebrosa, se aproxima el de la línica afectuosa, llegó de joyas y resbalas en la loza. Un rey de la letra maliantosa, va dejarte brincando, porque así es la cosa. Díselo, Natán que no se tiró, guampa al lado, se me traiste el largo, pa' que vean que es majo. Si te metes pa' acá, huele, bicho, yo te pago, va a bajarse el tirao, en los mangres, par de veces largo. Oye, ahí te da puntillas, yo sigo siendo el palo, de los lechones, el mismo bastardo. El que lo mata cuando tira y lo pone a to' en fila, me saco la pinga y rompo a darle vuelta como te destina. Todo el espacio con el humo en la resina, te pones payaso y te saco el Godzilla. Así la bobolón salpa la venida, que pa' yo ando ready por si acaso se tira. Dile que estamos ready, veinticuatro horas, llenco, flow y el tiempo live. Se ve, este es el tiempo que no se deja nunca. Yacu sabe, palago, te levitao en la casa. Nata, y hay maíz, los verdaderos anólogos a la virga, el gym for life for the fuck. Y ecu crew, los lagartíos, están trepado en los postinos que son electricistas. No te equivoques, huele, bicho, que estamos ready para ti. Gracias por ver el video.